Hola mugrosos del canal random, aquí estoy de nuevo con la bombilla humana, el Pimpinelo Ay, hoy os vamos a hablar de cómo hacer los mejores videoreacciones de YouTube Y para ello lo vamos a hacer de una forma muy fácil, yo voy a daros unos consejos y Pimpinelo los va a ir haciendo No se te ocurra obligarme a hacer nada humillante No, 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 ¿cómo se me ocurriría? ¡Llorón! Las videoreacciones es una cosa que hacen los famosetes reaccionando al ver un vídeo, por ejemplo Entre tú y yo, entre tú y yo, las videoreacciones son todas mentiras, todas, pero absolutamente todas Son falsas, lo ven antes, lo exageran, lo preparan, vale, todo para hacer un show divertido y que le visitas ¡Oh, Dios mío! ¡Ese gato toca el piano! ¡Es el fin del mundo! ¡Fin del mundo! ¡Mal, Pimpinelo! ¡Mal! Hablando en español no te vas a comer un cagarro Tendrías que haber dicho algo tipo ¡Oh, my God! Como el tipo de Troll 2 ¡Oh, my God! El vocabulario en las videoreacciones suele ser siempre el mismo, ¿vale? Pero la palabra más utilizada es única, es única para todos y es... ¡Lol! 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 ¿Pero qué es esto? ¡Lol! 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 Los vídeos que suele ver esta gente, pues suelen ser vídeos virales Pero últimamente se está poniendo muy de moda hacerlo con trailers de pelis Amigos, estoy a punto de ver el trailer, el trailer de Superman vs Cristiano Ronaldo ¡La gomina renace! ¡Ay, Dios! ¡Lol! 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 ¡No os vayáis a creer quién se ha despeinado primero! ¡Lol! Hay muchos youtubers de éxito que se aprovechan de este filón Sobreactuando tanto o más de los que hacen gameplays de juegos de terror ¡Ay! ¡Fight Night at Freddy! ¡Ay, qué miedo, qué miedo! ¡No aguanto los juegos de miedo! ¡Ay! 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 ¡Ah! 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 ¡Pero si es la pantalla de menú! ¡Ah! Insisto, todos los vídeos de videoreacciones de YouTube son falsos Todos, que no os engañe nadie ¡Lol! ¡Lol! ¡Vaya con los flipados! ¡Lol! ¡Lol! Y vamos a hacer un experimento sociológico Vamos a hacer el primer canal, el primer canal del mundo de Internet El primer canal en mostrar una videoreacción real Vamos a poner a mi padre una cámara oculta Haciendo una videoreacción de vídeos ¿De qué vídeo? ¡Pues del canal random! ¡Coño ya! Bueno, voy a mirar a ver qué hacen estos dos pájaros El chico mío y el pimpinelo Que llevan mucho tiempo juntos Se pasan mucho tiempo, mucho rato juntos No van a ser que sean maricones No me gustaría Pero bueno, si tiene que ser, que sea Pero en fin, vamos a ver Me cago en la madre que los parió Vaya mierda de vídeos, que esto no vale para nada ¡Qué aburrimiento, macho! ¡Joder, macho! Y esta mierda de vídeos tiene 10.000 visitas Te lo juro que no lo entiendo Yo creo que está todo el mundo loco O son la mayoría gilipollas o algo así Pero, coño, dejar de hablar de pelis de superhéroes De mierda, de películas de mierda Todos los ordenadores de mierda Coño, hablar de películas De las películas buenas de toda la vida Ya lo hemos hablado un marcelino pan y vino Joder, el inspector H Cualquier cosa mejor que esta mierda que hacéis Yo qué sé La primera de Titanic que había, que se hundió E hicieron la segunda Y se vuelve a hundir Haz falta ese gilipollas Coño, pues no te vayas contra el hielo Pero, por lo menos tiene una emoción Tiene una cosa Esto que hacéis no son más que chorradas Joder, bueno, venga Por fin se acaba esto ¡Lol! Vale, no, vale Más o menos Te lo repito Nada, sí Ahora, ya puedes irte Ya está